Ya, Elver nos acompaña en esta mañana y hoy no existe gente perezosa, sino gente con objetivos que no tienen potencia, que no tienen inspiración. O sea que la pereza es una excusa. Mira, yo estoy como revolucionada porque tú conoces el síndrome de fin de año. Ah, donde te mal arrepientes es todo lo que me pasó. El síndrome de fin de año es ese síndrome que por un lado eso y por otro lado ya se acabó el año. O sea, estás en octubre y ya estás pensando que se acabó el año. Entonces, yo lo que estoy tratando es de entender cómo reversar de que no se ha acabado el año y de que todavía tenemos tres meses productivos y de que casualmente en estos tres meses que tenemos tienes más ventajas de producir porque los demás están pensando que se acabó el año. ¿Te expliques? Ok. Entonces hay que aprovechar un poquito este síndrome o este espíritu que a veces nos embarga. Es que ya se acabó el año, no he hecho nada. No. ¿Cuáles fueron esos objetivos que te propusiste el año pasado el 31 de diciembre? Sí, porque todo el mundo comienza el año. Exactamente, exacto. La lista aquella de resoluciones. Revísala. Yo lo que quiero hacer es una invitación a revisar esa cartita de resoluciones del diciembre del año pasado y a ver qué se te quedó por fuera o qué has dejado de hacer. Entonces, lo que yo traigo aquí es que el 2016 no se ha acabado en octubre. Todavía tenemos tres meses y tienes tres meses para ponerte en movimiento y tres meses para lograr aquello que quizás escribiste o de repente ya escrachaste, pero de repente todavía quieres lograr. Entonces, no es que exista gente perezosa, y eso lo leí de este gran Tony Robbins, un gran motivador, sino existen objetivos sin potencia, objetivos que no te inspiran. Entonces, yo lo que quiero traerles a ustedes aquí ahora, cuando... O que de repente lo escribiste el 31 y realmente en el camino te diste cuenta que ya no te inspiran, que no te mueven y lo que no te mueve o te apasiona, donde no hay pasión, como en todo, señores y señores, se cae, se muere. Pero, ¿cuáles de los objetivos que escribiste? Y eso cuando vayas a tu casa y recojas el cuaderno o aquella hoja o no sé dónde lo escribiste, revisa esos objetivos y todavía estamos a tiempo para ponerlos en práctica. Entonces, ¿qué es lo que hace que un objetivo tenga pasión, tenga inspiración, tenga motivos y no se flatee? O sea, no te flates tú en el objetivo. ¿Cuál es ese factor? Ok, hay varios. Primero que todo, el objetivo tiene que tener un significado para ti. ¿Cuántas veces nos ponemos objetivos porque se lo vimos a otra persona? O porque lo hizo la otra persona. O porque la otra persona está haciendo esto y yo no puedo dejar de hacerlo. O porque si lo hago, entonces voy a recibir el mérito de todo el mundo y la gente va a reconocer que lo hice yo. Exacto. Entonces, no tienes un motivo que viene de ti. Que viene de ti, que significa algo para ti. Porque si se te va a caer la motivación en la mitad o la mitad, cuando empieces el objetivo, lo que probablemente pasó es que no tenía un real significado, una intención real que lo moviera. O sea, te vas a, por decir, platear en mitad del camino porque no significaba nada para ti. Ese es uno. O sea, chequea cuál es ese significado que tiene para ti el objetivo. No por alguien más o por alguien más. Segundo es, revisa el por qué lo quieres. Ahora yo les quiero hacer una pregunta a ustedes dos. ¿Qué objetivo tienes para, antes que se acabe el año, que quisieras lograr? ¿Alexis? Abuelo, usted lo tiene, lo dijo esta mañana. Usted está haciendo ejercicio. Shuku, yo no te voy a durar toda la vida. Sí, pero realmente, o sea, que te pongas un objetivo. Pero ese es tu objetivo. Un objetivo que realmente te mueva, un objetivo que realmente, pero somos objetivos, simplemente yo lo considero como esos objetivos superficiales pequeños que a veces por ahí tú como que le das. No, acá, tú vas a decir dos cosas súper importantes. Hace un rato con otro especialista que dejaste, estabas disminuyendo tu cantidad de cigarrillos. Ajá. Y eso, eso es, ese sí es súper importante. Y le subiste el ejercicio. Le subiste el ejercicio. Papá, ese es un objetivo. Pero un objetivo que realmente me mueve es, dije, conseguir mi apartamento. Ese es por lo que yo lo había dicho y que, ¿sabes qué? Ya, y eso sí es cierto. Pero ya había dicho y que este año no va a ser. Ahora yo te voy a dar la pregunta. Pero yo te voy a decir algo, pero sin salud y eso. No lo disfruto. Exacto. Pero no te me adelantes, no te me adelantes que aquí voy. ¿Por qué es importante que tú consigas ese apartamento? Bueno, porque siempre he vivido independiente y ahora necesito como mi propio espacio, pero aquí en la ciudad, en Panamá. Cuando encuentres tu por qué, les vas a estar dando más pasión y significado a tu objetivo. Que te detengas a pensar en tu por qué. Dicen, no, porque, ¿por qué quiero lo que quiero? ¿Por qué quieres bajar de peso? ¿Por qué quieres dejar de fumar? ¿Por qué? Eso tienes que mezclárselo, como cuando mezclas en tu olla. Tienes que mezclárselo a cuando estés pensando en tu objetivo. Cuando tengas ese por qué, vas a tener razón, vas a tener motivo, vas a tener... ¿Qué obtienes de conseguir tu apartamento? Y el tercer punto, a ver. ¿Qué obtienes de conseguir tu apartamento? El obtener el apartamento sería como, para mí, como un logro, un lugar donde tú necesitas realmente un activo. Como que son las cosas que uno apunta que ya está sobrepito. Entonces, obtienes independencia, obtienes libertad, obtienes una satisfacción. Entonces, si eso lo combinas y lo jalas a tu objetivo, empiezas a crear objetivos que tengan poder. Porque sin potencia es que no tienen poder. Y el objetivo para que tenga poder necesita significado y necesita un por qué. Y la última razón, tengo 10 y las escribí en mi blog, pero hoy voy a mencionar 3. Energía. Energía, ¿qué es para ustedes? Todo lo que nos mueve. Exacto. Pero para la energía, o comemos bien o nos ejercitamos. Y yo creo que eso es importante traerlo. Porque estoy segura que en esas cartitas de fin de año, todos pusimos algo con relación a dietas, ejercicios, salud. Energía es fuerza. Energía es fuerza. Si no tenemos la energía, no vamos a poder lograr eso que nos proponemos. Porque vamos a estar desganados, porque no vamos a tener ganas. La energía, cómo te sientes, esa emoción que sientes, es indispensable para la consecución de objetivos. Entonces hay que chequear dónde está tu energía y cómo está tu energía. Porque si estamos enfermos, es probable que no le vayamos a poder meter ánimo y poder al objetivo. Entonces, mi conclusión del día de hoy es, para que tengas tu objetivo con poder, que te inspire, que te llene, que necesitas tener, uno, tu porqué. Dos, que signifique algo realmente para ti. Y tres, que te llene de energía. O sea, que tengas una emoción detrás que te llene de energía. Que te mueva. La energía lo mueve todo. Claro, te mueva, pero que te mueva constantemente. Y tú ni siquiera te vas a dar cuenta, porque nosotros constantemente nos apresuramos como queremos ese objetivo. Tengo que luchar por ese objetivo, tengo que ir detrás de ese objetivo. Y realmente, cuando tú lo sientes, cuando te mueve, cuando tienes esa energía, realmente el objetivo se convierte como en una manera, un modo de vida. Que también lo hablamos hace un momento con Halima. Cuando vas a ver, ya tienes toda esa inspiración que necesitas para llegar a ese objetivo y lo vas a tener. Todo con pasión. O sea, empezamos así, pero ¿qué hace que nos mantengamos con esa misma pasión hasta que lo logres? ¿Qué es lo que hace que ese objetivo se mantenga con ese poder desde que comenzaste hasta que lo logres? Entonces, hay una serie de cosas, compartí tres. Y quería aprovechar un momentito, si me dan la oportunidad, creo que ya también Olga lo compartió. Este viernes, Fashion Week. ¿Va a estar en Fashion Week? Sí, voy a estar en Fashion Week, en La Tangente, que es un lugar nuevo, innovador, primera vez en Panamá. Voy a estar con la gente de AROC, que son una firma de abogados y vamos a estar haciendo asesorías de coaching. Ay, buenísimo. En el Fashion Week, me gusta. ¿Te gusta? Es innovador, La Tangente es un espacio para marcas panameñas y para marcas locales. Ah, súper. Y para todos los que quieran ir, vamos a estar haciendo asesorías de entre 5 y 8 de la noche. Porque también está de moda potenciar tu marca personal. ¿Y la moda está de moda? Tu marca personal está de moda. Potenciarla también es tu deber. Gracias por estar con nosotros, Yael. A la vez.